Porque se estaría ligando posiblemente a la Policía Nacional, ¿no? Así es. Vamos a estar pendientes también de reacciones importantes de las autoridades, también de seguridad en este caso. Pero avanzamos con más noticias, son las 10 más 23 minutos, vamos en otro orden de noticias. Nuestro compañero Daniel Méndez nos informa que el alcalde Jorge Ardana ha llegado a la colonia Merriant, donde allá a la inauguración del pavimento de una de las calles principales de esta colonia, pues allá le ha dado cobertura y reacciones también de parte de las autoridades municipales. Buenas noches, Daniel. Gracias, compañeros. En efecto, a esta hora nos ubicamos en una colonia capitalina. Alcalde, más calles inauguradas en la capital de la República. ¿Cómo lo reciben en este sector? Buenas noches. Estamos bajando libras ahorita aquí con la subadita que hemos pegado. Venimos de La Rosa, de la Flor del Campo, sector 3, y ahora estamos en la GRM. Hemos hecho tres proyectos integrales acá de moramiento de cunetas y además pavimentación con coquetes hidráulicos en sectores que históricamente estaban abandonados. Estos proyectos para nosotros son muy importantes porque le cambia la vida a la gente. O sea, la gente que tiene que vivir frente a la tierra, frente al lodo cuando llueve, hoy va a poder mejorar su condición de vida, la pluralidad de sus casas mejora, los ancianitos pueden caminar con tranquilidad frente a sus casas, los niños pueden salir y correr sin golpearse. Entonces, son proyectos que cambian la vida y nos alegra mucho llevarlos a cabo. Estamos entregando 60 de estos proyectos ahora en diciembre en la capital. Estamos ejecutando más de 100 proyectos en toda la ciudad, cerrando el año con mucho trabajo, con muchas obras, y bueno, también listos para celebrar la Navidad con alegría, con compartir entre los capitalinos. ¿Cuántos barrios y colonias están pendientes de estos beneficios que está dando la Alcaldía Municipal a través de su gestión? Mira, la ciudad es grandísima. Aquí hay más de 1.300 barrios en la ciudad. Vamos atendiendo poco a poco a cada uno de ellos. Hemos dividido la ciudad en sectores para aprovechar las obras en distintos lugares. Esto nos motiva a nosotros a seguir adelante porque en cada lugar encontramos una necesidad diferente. Incluso aquí venimos siempre, falta que un muro, que algún otro trabajo de investigación, de contención. Entonces, estamos decididos a trabajar por la población de manera comprometida. Yo amo mi ciudad, amo mi gente, y eso es lo que me tiene aquí, dando respuestas a las comunidades. Aprovechando, alcalde, los trabajos nocturnos vuelven nuevamente a implementarse esto para tener mejor alivio en cuanto al tráfico vehicular. Claro, nosotros hemos hecho un compromiso en mes de diciembre de la implementación de varias medidas que van a ayudar a mitigar el tráfico. Y reitero, aquí en HCH no, que vamos a quitar el tráfico. Eso no hay manera de quitarlo, sobre todo en una ciudad como la nuestra. Pero vamos a tomar medidas ya a partir del 4 de diciembre, que estoy seguro van a ayudar a reducir los picos de congestionamiento de la ciudad. El tema del horario escalonado que se mantiene, del teletrabajo, que también el sector privado va a analizar esa medida. Y el bacheo nocturno, el trabajo nocturno de nueve de la noche a seis de la mañana, será efectivo todo el mes de diciembre, del 4 hasta el 31. Muchas gracias, señor alcalde Jorge Aldana, quien continúa saludando a las personas habitantes de esta colonia capitalina, en donde se han beneficiado con este pavimento de una de las calles principales de este sector de la capital de la república. Observamos que hay bastante algarabía, bastante felicidad por parte de los vecinos de la colonia Merriam aquí en Comayagüela. Es lo que les puedo informar, compañeros, a esta hora de la noche, cuando se está inaugurando esta calle aquí en la capital de la república. Con las imágenes de Mauricio Pavón a esta hora, yo retorno a los estudios principales. Este es un informe especial.